El próximo domingo 3 de marzo se realizará la caminata y carrera Trail Sonora Runners de 5 kilómetros rumbo al Espartatlón 2013 en el Cerro del Bachoco. El Instituto del Deporte de Hermosillo, la Asociación Progreso por Sonora y Sonora Trail Runners son los organizadores de este evento, el cual se llevará a cabo en la confluencia del Boulevard Morelos Final y Boulevard Progreso. Candelario Enríquez Laguna, Subdirector Deportivo del Instituto del Deporte de Hermosillo, Hilario Lea Fontes, representante de la Asociación Progreso por Sonora y Francisco Valenzuela, organizador del evento, estuvieron presentes en la conferencia de prensa. Francisco Valenzuela informó que las inscripciones tienen un costo de $50 pesos por persona, ya que será una actividad para recaudar recursos para participar en el Espartatlón 2013, una carrera de 243 kilómetros que se llevará a cabo en Grecia. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 6622-229026. Habrá dos categorías únicamente, varonil y femenil. La caminata inicia a las 6.30 de la mañana y la carrera a las 7.30 de la mañana. Se premiará a los 10 primeros lugares de cada rama en lo que es la modalidad de carrera. Además, pueden ingresar en Sonora Runners Facebook y a la página sonorarunners.com.mx. La salida será de la gasolinera que se encuentra en el Boulevard Morelos metros antes de la conferencia con el Boulevard Progreso.